Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger sus identidades. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. ¡Ah, ya! ¿Qué pasa? Me asustas. Pero si soy tu marido. Soy mi marido. Que llega cinco horas después de su trabajo. Beatriz, sabías perfectamente que tenía una junta de maestros. ¿De maestras? Estás hermosa. Ay, mira, no empieces, ¿sí? Bueno, ¿qué no te das cuenta que me desperté a las seis de la mañana? Te hice desayunar a ti, a tu hijo, te di las camas. Me fui a hacer como diez jardines o a las diez de la noche te estoy preparando de cenar. Estoy muy cansada y tú no sabes con qué quieres hacer el amor. No te pongas así. ¿Entonces cómo quieres que me ponga? Ya, déjalo de la cena, vete a descansar. Además, no tengo hambre. ¿No tienes hambre? No, no tengo hambre. O sea que yo llevo como media hora cocinando y tú no tienes hambre. Pues mire, como no tienes hambre... Aquí está tu platillo. ¡Tarán! Total. Ah, perdón, que no te ponga plato. ¿No tienes hambre? ¿Y así quieres arreglar nuestros problemas? ¿Entonces cómo? ¿Entonces por qué te comportas como una cabelán con la... Mira, yo ya estoy cansada de que me faltas al respeto. Me voy a mi cueva. Otra vez llegamos tarde, Luisito. Ándale, apúrate, toma. Y no quiero quejas de la maestra, ¿me entiendes? Ay, papá, ya sabes que siempre le hago caso a Rosa María. Mírala, ahí está. ¡Maestra! Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Luisito. Hola, maestra. No sabe cuánto la quiere y qué bien se expresa de usted. Yo a su edad odiaba a la maestra. Uy, eso es porque no le tocó una como yo. ¿Verdad, Luisito? Una que trate con cariño a los alumnos y además los quiera como si fueran sus hijos. ¿Qué le pasó? Mi papá anoche tuvo una pelea. Mira lo que le pasó en la frente. Sí, ya vi, ¿qué le pasó? Profesor, de verdad todo un educador de niños anda en peleas callejeras. Vete a tu salón. Ahí es, mamá. Ahí es, mamá. Ahí es, mamá. Adiós, Luisito. Te portas bien, no hagas travesuras otra vez, mano. ¡Eh, Luisito! Ahí está, clases. Buenos días. ¿Cómo está la profesora más linda de toda la primaria, eh? Buenos días, profesor. ¿Qué pasó, comadreita? ¿Cómo que te pasó, oye? Pues, según su hijo, el profesor tuvo una pelea. ¿Sí, a los de una pelea? Si estás incapaz de matar a una mosca. ¿En serio qué te pasó? Nada. Maestra, la veo después. Sí, claro. No se te vaya a olvidar pasar por la video. Sí, no, al ratito pasa. Vengo a buscar al señor Don Esteban. Soy yo, solo que sin el don. ¿En qué te puedo ayudar? No, pues, yo vengo a hacerle su jardín. Tú. Pero tú eres mujer. ¿Y? No bueno es que yo esperaba un hombre. Ay, esos prejuicios. No bueno es que no me lo imaginaba. Eso es todo. Bueno, soy mujer. ¿Quiere que le haga el jardín, sí o no? Sí, no te enojes. No me imaginaba, nada más. Yo tampoco me imaginaba que hay hombres que ni siquiera pueden mantener a su mujer. Y por eso la sacan a trabajar. Bueno, no sé si sea su caso. Al cabo que ni me importa. Pues, ya que lo mencionas, no, no es mi caso. En primera soy soltero. Y en segunda trabajo desde mi casa. Vendo acciones por internet. Ah, pues, debe ser bien chido, ¿no? Vender acciones desde su casa. En fin, discúlpeme. ¿Quiere que le haga su jardín, sí o no? Jardinera. Aguerrida. Sincera. Eso también está bien chido. Y sí quiero que hagas el jardín. Entonces, pues, dígame por dónde empiezo. Pues, por el jardín. ¿Dónde está? Atrás. Está bien, ahorita vengo por mis otras herramientas. Ah, profesora, ¿qué hace aquí? ¿Le pasó algo a mi hijo? No, 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 Luisito, está bien. Es sobre otra cosa que quiero hablarle. Puede ser más tarde, estoy calificando unos exámenes. Mire, si le interesa a su hijo tanto como a mí, debería saber que no es bueno dejarle pensar que tiene un papá que se anda dando de trompadas en la calle. ¿Es eso? Sí, es eso. No tiene que contármelo a mí, ni mucho menos. Pero sabiendo el daño que puede causarle a Luisito, pues, yo le aconsejaría que no le permita creer que, pues, que tiene un papá boxeador. Pero, ¿cómo yo puedo saber si la verdad no es madura que la mentira? ¿Así de grave es lo que le pasó? Sí. Y me preocupa mucho cómo pueda reaccionar mi hijo. Tú no eres feliz con tu marido, ¿verdad? Bueno, ¿eso a usted qué le importa? Es como si yo le preguntara si usted es gay. ¿Qué crees? No soy. Cosa que no me interesa. Déjeme terminar con mi jardín, ¿quiere? No sabes cómo me gusta el carácter fuerte en una mujer. Oiga. Listo. Va a ver que pronto se le baja la hinchazón. Gracias por curarme. Y ahora ya... Gracias por la videocasetera que me prestó. Ay. Ahora el director del colegio diría que algo le está cocinando entre ustedes dos. ¿Y qué le contaste? ¿Qué quieres que le diga? No, pues no sé. ¿Qué quieres que les diga? ¿Quieres que les diga la verdad? ¿Que mi mujer está mal y que cada vez que se enoja me avienta sartenes, cosas por el aire y todo? Ay, qué bárbaro, estás histérico. No, no estoy histérico. Estoy molesto. Eso es lo que tengo, Beatriz. Bueno, yo ya te pedí disculpas. Sí, disculpas. ¿Cómo qué día? ¿Cuando me rompiste la escoba en la espalda? ¿Qué más sigue? ¿El refrigerador, el horno microondas? ¿Qué más, Beatriz? No, eso me sale muy caro. Ah, te sale muy caro. Pues sí. Qué bueno que me vengo a enterar de eso ahora, que es más importante un refrigerador que yo. Es una broma. No, no es broma. Yo no estoy bromeando conmigo. Ya no bromeas, Beatriz. De veras. ¿Sabes qué? Tienes el don de ponerme molesto. ¿Y sabes qué? Por mí puedes aventar la comida. Haz lo que quieras, pero la comida la pago yo. Alonso, yo quisiera saber cuándo esta casa se convirtió en un campo de batalla. No lo sé. No lo sé, Beatriz, pero te juro que no me gusta. Te juro que no sé. Te juro que quiero dominar mi cara. A ver. Mira. Al fin. ¿Tú sabes qué? Bueno, a mí estas cosas, los baby dolls y eso, me dan mucha vergüenza, pero... Sabes que me cuesta mucho trabajo, pero... ¡Tarán! Mírame. Alonso. Mírame. Yo quiero salvar nuestro matrimonio. Yo también. Yo también lo quisiera salvar. Entonces... ¿Ves cómo no eres feliz con tu marido? Mira. Yo también lo quisiera hacer. Si te gustan las mujeres tan delicadas como yo, ¿qué haces con tu esposa? Alonso, ¿qué te pasa? Nada. Beatriz. Regresaste. Pues sí. La verdad es que, bueno, ni siquiera pude dormir. No me gusta ser irresponsable con mi trabajo. Está bien. ¿Quieres un café o algo? No, no vine ni por café, ni por piropos, ni por nada. Vine porque no me gusta ver el pasto crecido y las flores marchitas. ¿Tienes unos minutos? Sí, claro. ¿En qué puedo ayudarle? Ayer no fui del todo sincero contigo. ¿Cómo? No entiendo. Sí, con respecto a eso del golpe que tengo en la cabeza. Bueno, ¿y cuál es la verdad? Porque supongo que tampoco es una pelea callejera, como dice Luisito. No sabes cómo me duele el alma de no poder decir lo que me está pasando, lo que está pasando dentro de mi hogar. Rosa María, perdóname, pero necesito decírselo a alguien. La persona que me pegó en la cabeza... fue mi mujer. No me importaría que me volvieras a pegar. Tú no me busques y yo no te pego. Ese es el problema. Que yo te quiero buscar. Verte vestida así, trabajando todo el día, sudando, hace que me den unas ganas de morderte los labios. Qué bueno. Lo bueno que sígueme diciendo y me pongo por qué ayer. Pues estoy dispuesto a arriesgarme. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como esto. ¿Esto? 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 ¿Qué te pasa, eh? Ándale, acércate que rompo la cara. Te rompo la cara, eh. Oye, suéltame, los quemas. Tú tomaste tus decisiones. Tú tomaste tus decisiones. Te preparé esto. Todavía está caliente. Ay, gracias. Se ve muy rico, gracias. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Ah? Bien. Ay, me peleé con un cliente. ¿Y por qué? Porque no tiene importancia. Por lo que veo, no quieres hablar. Pero yo sí tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? La maestra del niño ya sabe qué fue lo que me pasó en la cabeza. ¿Qué? ¿Rosemaría? Sí. ¿Y por qué? Porque le quise decir la verdad. Ay, fíjate qué honesto. Ahora resulta que tú eres el víctima y yo soy una villana. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo de qué te estoy hablando? ¿No es ridículo que vayas al colegio como niño chiquito decir que tu mujer te pega? Lo que tú quieres es que ella te defienda. No, lo que quiero es que me escuchen. ¡Que me ayude! ¡Pues ya que te escuchen! ¿Qué te pasa? Ahora sí te volviste loca. Sí, me volví loca. Anda. Ve, ve, ve corriendo a la escuela y di que tu mujer está loca. Métetele debajo de las faldas a esa señorita y dile que tu mujer te quiere matar. Ándame. ¿Eso es lo que quieres? ¡Mátame! ¡Llámame, cuchillo! ¡Hazlo! Ahora que te pusiste los pantalones de la casa, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí que me vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a divorciar. Eso es lo que voy a hacer. Ustedes necesitan pedir ayuda. ¿No pueden seguir viviendo así como perros y gatos y mucho menos delante del niño? Por eso le pedí el divorcio. Ya no lo aguanto, ya no puedo seguir así. ¿No crees que merecen otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? Sí. ¿Otra oportunidad? ¿Y para qué? ¿Para que me mate? ¿Para que la siguiente vez le pegue a mi hijo? No. ¿Tú sabes por qué le he aguantado durante tantos años? Por mi hijo. Porque no quiero que le haga daño a mi hijo. ¡Por eso! Pero ya no puedo. Pero estuve pensando muy bien. La única solución es que nos divorciemos y así yo pueda salvar a mi hijo. Es lo único que puedo hacer. No tengo opción. Alonso. Le andaba buscándome. ¿Cómo estás? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Otra pelea? No. Mi mujer me clavó un tenedor. No, es en serio. Y el golpe de la cabeza fue con un florero. Oye, pero tú no puedes ser tan imbécil para dejarte pegar por tu mujer. Que mi mujer se atrevería a ponerme a mí una mano encima no se la acaba. Profesor Ricardo, por favor. ¿Qué? ¿Es la verdad? Digo, una cosa es que uno aguante gritos y pataleadas y otra muy distinta. Es que te agarran a floreras, Osvaldo. Digo, además, para eso somos el sexo fuerte, ¿no? Para imponernos cuando se nos dé la gana. Alonso, por favor, no escuches a... a este animal. Usted me va a disculpar. Pero si aquí al profesor le enterraron un tenedor en la mano, ¿eh? Es porque la primera vez que su mujer se atrevió a pegar y no hizo nada. Por eso lo volvió a hacer. ¿Cuándo vas a regresar? No sé. Voy a quedar en un hotel. Pero para serte sincero, no sé si voy a regresar a esta casa. Pero no te preocupes. Voy a cuidar de ti, voy a estar al pendiente, nos vamos a ver más que antes. Nos vamos a ver en el colegio todos los días. ¿Te vas a separar de mi mamá? ¿Pero qué cosas le estás diciendo al niño? Ven, hijo. No te preocupes, tu papá y yo nos vamos a arreglar. Es un pleto de pareja. Anda, vete a poner la pijama y vete a dormir. Mándale. No te caso a tu mamá. Sí, mamá. ¿Y la maleta? ¿A dónde vas? Ya te lo dije ayer. No podemos seguir viviendo en la misma casa. Bueno, yo hablo en chino. Tú y yo no nos podemos divorciar, estamos casados por la iglesia. Sí, por favor, por una vez en tu vida toma las cosas con calma. ¡No puedo tomarlas con calma! Beatriz, ¿qué ganas con decirme que no me vaya? Yo me voy a ir, no me voy a quedar. Entiéndelo. A ver, tú no lo haces. A ver, pasa por encima de mi casa. A ver, porque yo no te lo voy a... No empieces, por favor, Beatriz. No empieces, ya. Ya, por favor. Ya, por favor, ¿qué tú lo tomas tan sencillo? Y tu hijo, y yo, y tu familia. Mira, a ver, eres muy machito, ¿no? Una vez te lo voy a pedir, por favor. Y a las buenas. Me voy a ir y no voy a regresar y quiero el divorcio. Sí, claro, tú muy machito me vas a dejar con un hijo con una familia destruida a ver si te llama nombre. A ver si es tan hombre. No, ¿por qué me pongo así? Tú tienes la culpa. Digo, una cosa que yo no voy a te gritos y pantalianos y otra muy distinta es que te agarran las floredazos, mano. Digo, además, para eso somos el sexo fuerte, ¿no? Para imponernos cuando se nos dé la gana. Por favor, te lo explico, no te vayas por el niño, por mí, por la familia, no te vayas. No te lo voy a volver a repetir. Por favor, reacciona. A ver, a ver, ¿qué? A ver, no te puedo decir, no te puedo decir. No puedo romper este matrimonio. Gallina. Tocó hombre. ¡Tortería! ¡Tú tomaste tus decisiones! Anoche me fui de la casa. Si usted considera que eso fue lo mejor, pues, está bien. Yo sé que tú no estás de acuerdo, pero por primera vez en mi vida hice lo que tenía que hacer. Sí, lo entiendo. Solo espero que el único perjudicado en todo esto no sea Luisito. No, 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 él va a estar bien. Además, esto también lo estoy haciendo por mí. No, muchas gracias por todo. Ricardo, ¿qué haces aquí? ¿Y mis alumnos? Nada, los mandé a otro salón. No creía que fueran testigos de esto. ¿Eatriz? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo. Ah, no estás entendiendo. De esto. Enséñales, Beatriz. Enséñales. Mira, mira nada más. ¿Qué te pasó? Mira nada más. Tu poquera hija. Pues, se lo hiciste tú, animal. ¿De qué estás hablando, Ricardo? No. No, no van a creer que yo le hice eso a mi mujer. Ricardo, tú me conoces. Sabes que soy incapaz de ponerle una mano encima. No seas mentira. ¿De qué estás hablando? Tranquila, Beatriz, ¿eh? Sí, es un mentiroso, fíjate. Aquí tu querido Alonso, ¿eh? Se quiso hacer pasar el esposo sufrido, ¿no? El que le golpeaban. Cuando es evidente que la que está sufriendo, ¿eh? Y la golpeada es otra. No le vas a creer, por favor. No sé, María, yo no hice eso. Ya basta, ¿no? ¿Ya basta qué? Ya basta de tus shows y... ¿De más de shows? ¿De qué hipocresías? A venir a la escuela a hacerte el sufrido de que yo te tengo. Yo no vengo a hacerme el sufrido de nada, Beatriz. Tú te pegaste contra la pared. Te cagaste algo en la mano y dijiste que yo lo hice. No seas tan cínica, Beatriz. No lo puedo creer. Tú me pegaste en la cabeza. Tú me clavaste un tenedor en la mano, por Dios. No crees que es loco. Mira cómo me dejaste con la cara. Beatriz, ¿en qué estás hablando? ¿Y todo por qué? ¿Porque me quieres dejar por otra mujer? ¿Por qué? ¿Por ella? A ver, enséñame, ¿la es por ella? Claro que es ella. Mira cómo me dejó la cara. Así te la va a dejar a ti. Te la has pasado porque te duele toda la semana, ¿verdad? Muy tranquilo. Pero ¿sabes qué, papá? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Eh? Se te acabó tu numerito, ¿eh? Ya, basta. Basta, basta, que es muy agresivo. Díganse de eso ya. ¿A ti? De verdad que Dios me perdone. De verdad. Es un canalla, Alonso. Eso es lo que eres. Niños, a su salón, por favor. Un machito para pegarle a las mujeres. ¿Por qué no te pones conmigo, eh? ¿Sabes qué? Ya estuvo, Ricardo. ¿Estuvo qué? Ya estuvo. ¿Me puedes soltar, por favor, sí? No, yo ya le batí un ata. Mira, después de esto te juro que te voy a pelear a mi hijo. Luisito. Luisito, vente para acá. No lo toques, tú no tocas a mi hijo. No lo toques. Por favor. Vete con la maestra. No te preocupes, todo va a estar bien, hijo. Tu mamá es la que te necesita ahora, Luis. ¡Luis! ¡Vamos, Luisito! Mira, mi hijo. Todo va a estar bien, yo voy a estar muy bien, pero tienes que hacerme caso a lo que te digo. Vete con la profesora, ¿eh? Te voy a estar bien, no se preocupe. Ahí se lo encargo. No puedo creer que no me haya creído. ¡Llévenselo! No, no se lo lleven. A la que se tienen que llevar es a mi mamá, esa mujer está loca. ¿Qué es lo que estás diciendo, Luisito? A ver, mi hijo, ¿perdón? ¿Qué estás diciendo? Habla, Luisito. Harto, mi hijo, harto. Harto, mi hijo. Ayer escuché cuando mis papás estaban peleando. Salí de mi cuarto a ver qué pasaba. Cuando mi papá se fue, fue a ver cómo estaba mi mamá. Estaba llorando y de momento a otro se comenzó a pegar ella sola. Yo la vi, parecía loca. Estabas pegando en la pared como loca. Cuenta bien las cosas, mi hijito. Estábamos peleando tu padre y yo. Yo sé que para ti es muy difícil. No, tú fuiste, tú te pegaste sola. Pero si es un niño, por favor. El que me pegó fue tu padre. Es doloroso para ti. Sí, Alonso. Pero ¿cómo pudiste ser capaz, Beatriz? Perdóname. ¿Es verdad lo que está diciendo Luis? Yo no le he hecho nada. Hermano, discúlpame, por favor. Por lo que más quieras, discúlpame. ¿Qué? También te vas a quedar con mi hijo, ¿no? Con mi marido y con mi hijo, ¿no? ¿Y tú qué? He trabajado toda la vida por ti. Poco hombre. Mantenido. Sí, yo... ¿Estoy qué? ¿Estoy qué? Niños, presa. Pónganse.